¡Suscríbete! Están empezando a salir cosas muy interesantes Así que vamos a ello Vamos a ver todo lo que nos traen Las novedades hasta ahora Así que empezamos Y empezamos con un fichaje de hace unos días Se trata de la llegada de Ben Arfa Al Paris Saint Germain Había muchísimos equipos interesados En el francés Que estaba dando Un grandísimo rendimiento en el Niza De su regreso a la Liga Francesa Después de un paso por Inglaterra con luces y sombras Y por fin ha deshojado la Margarita Ben Arfa Ha decidido Paris Saint Germain Unirse al proyecto de Unai Emery Que ficha un talentoso jugador Un grandísimo jugador Pero capaz de lo mejor y de lo peor Así que veremos a ver que tal resulta Ese fichaje en el Parque de los Príncipes Y ahora hablamos de un grandísimo jugador Que abandona Europa Hablamos del argentino Fabrizio Coloccini Grandísimo central Con un gran pasado en diferentes ligas Que yo recuerdo Milan Deportivo de Coruña Atlético de Madrid Newcastle Muchos años en el Newcastle Siendo capitán Y que abandona las hurracas Con el descenso de su nueva división Después de otro anterior descenso del Newcastle Y volver a reflotarlo Volver a subirlo A la Premier League El argentino ha dicho basta Se quiere retirar en su club En San Lorenzo de Almagro Y allí se va Se va para Argentina Se vuelve a su país natal A San Lorenzo de Almagro Desde aquí Todas las suertes a un grandísimo jugador Un grandísimo central Como Fabrizio Coloccini Mientras el Deportivo de la Coruña Acaba de confirmar otro nuevo fichaje Y hablamos de otro portero Hablamos de Rubén Martínez El portero gallego Del Levante Que abandona el club valenciano Libre Después del descenso A la segunda división Del club granota Y ficha por el Deportivo de la Coruña Vuelve a tierras gallegas Rubén Y conforma Una portería de lujo Para el Deportivo de la Coruña Porque tenemos a Protolux Tenemos a Titón Y tenemos a Rubén En la portería De Reazor Tres porterazos Que a buen seguro Que dará un grande rendimiento Para el nuevo Deport De Garitano Seguimos con otro fichaje Confirmado también Y la verdad Me ha pillado Un poco descolocado Se trata de Tomás Pina El jugador del Villarreal Que abandona la Liga Española Y se marcha A Bélgica Completamente Al Brujas Después de tener Interés De varios equipos Nacionales De la Primera División El jugador Ha optado Por marcharse Al Brujas Belga La verdad es que No sé por qué Pero bueno Es una buena opción Jugar en Europa Aunque la Liga Belga Realmente No es La Primera División Ni mucho menos El nivel competitivo Es bastante inferior De todas maneras El Villarreal cobrará Tres millones Por el traspaso De Tomás Pina Al Brujas Más fichajes confirmados Y en este caso Nos vamos a Manchester Porque el conjunto De Mourinho Ha oficializado El traspaso De Miquetarian Jugar del Ex jugador ya Perdón Del Borussia Dortmund Por un montante Aproximado De unos 50 millones De euros Miquetarian Que ha demostrado Con creces Ser un jugón En la Bundesliga Se va a unir A Zlatan Ibrahimovic En ese proyecto Para reflotar Para poner En lo más alto De vuelta Al Manchester United Después de esa competencia Feroz que va a tener En el vecino De enfrente En el Manchester City De Pep Guardiola Otra confirmación oficial En este caso De algo que estaba ya Muy cantado Era el retorno De Denis Suárez Al FC Barcelona Este jugador El jugador gallego Criado en el Celta Al final Vuelve Retorna Al Barcelona Donde ya estuvo En el Barça B En Liga delante En la división Después de su paso Por Sevilla Y últimamente Por Villarreal El Barça Ha pagado Su cláusula De recompra Que son 3 millones Y pico Creo que son casi 3 millones y medio Y tendrá Una cláusula De restricción De 50 millones De euros A puntito De confirmarse Está La marcha De Gregory Van der Ville Del Paris Saint Germain El jugador holandés Ha rechazado Renovar su contrato Con el Paris Saint Germain Queda libre Y firmará Por el Fenerbahce Turco Donde cobrará Un salario Bastante Más elevado Que lo que cobraba En Francia En el Paris Saint Germain Ya está pasando Reconocimiento médico Y pronto Será oficial El fichaje De Van der Ville Por el Fenerbahce De la Liga Turca Se mueven mucho Se mueven mucho En el Parque de los Príncipes Porque Vamos con otra noticia Del Paris Saint Germain Porque Se mueve mucho El mercado allí Llegó Unai Emery Y empiezan los movimientos Kričovjak El jugador Ex jugador Del Sevilla Ha firmado ya Por el Paris Saint Germain Un traspaso De 26 millones de euros Que embolsará El club sevillista Por el Centrocampista polaco Petición expresa De Unai Emery Así que Otro jugador Que abandona La Liga Española Kričovjak Vamos con otro rumor Que tiene mucha pinta De hacerse Realidad Porque El delantero polaco Del Ajax Arkadius Milik Ha sido cazado En el aeropuerto De Nápoles Eso significa Que el Nápoles Está a puntito De fichar Al delantero polaco Del Ajax Milik Y Eso va con vistas A que Buscan un recambio Al Pipa Higuaín A Gonzalo Higuaín Que está próximo Parece ser A fichar El Chelsea Que sigue buscando Delantero Aparte del fichaje De Batu Allí De la Olimpíde Marsella Así que Va a haber Noticias en este sentido Permaneced atentos Porque Se mueven los delanteros En el Chelsea Que Ha anunciado también La marcha de Falcao Y la marcha de Alessandro Pato A sus respectivos equipos Recordad que estaban cedidos Así que Lo que os decía Va a haber noticias en el Ápoles Va a haber noticias en el Chelsea Es probable que también Atlético Madrid Haya noticias En cuanto a sus delanteros Así que Permaneced atentos Porque en breves momentos Sabremos más Y para terminar el vídeo de hoy Vamos con dos Renovaciones Y es que El Atlético Madrid Ha anunciado La renovación Por una temporada más De Fernando Torres El niño Seguirá en el club Cochonero Una temporada más Un año más Y según su rendimiento Pues veremos Si continúa En el Atlético Madrid Y otro Mítico Que renueva también Su contrato Es Esteban El portero Del Real Oviedo Con nada más Y nada menos Que 41 años Ha renovado su contrato Por un año más Con el club de sus amores El club Carballón El club del Tartiere El Real Oviedo Así que Volveremos a disfrutar De estos dos jugadores De Fernando Torres En la Liga Y Esteban En la segunda división En la Liga 2 Que se va a denominar Ahora En esta próxima temporada Nada más Señores y señores Ya sabéis Si os ha gustado Reventad el botón de like Compartid el vídeo Con vuestros amigos Suscribíos al canal Para seguir creciendo Y nos vemos En el siguiente Hasta luego Venga compapadri Para cerrar el vídeo Tú levantas la copa Que yo levanto el vidrio Y brindo con mi tropa Hoy son Alex y Mateo Esta otro podría salir en Vimeo Estoy tocando el cuero No de una chaqueta Sino de un balón Si es de espalda Y me convierto En Pau Gasol Y de tapono Mi familia Es nuestra zona de confort Es mi resort Tenemos álbum No de fotografía Sino de cromos Yo Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Yeah Que bonito Es el plaf Tío Suscríbete Para más vídeos Como este Ja Es la vida